Bueno muchachos, que tal, Rizal por del saludo Tengo esta Suzuki S500 Y voy a montarle Va a cambiar esta rueda trasera Esta moto viene a originar con 130, 70, 17 Una rueda trasera En este monte la vamos a montar Esta rueda 160, 60, 17 Mira como le casa Mira, en esta parte de acá Que es donde corre el peligro de que va a rozar Mira que no rosa No rosa en ningún lado Entonces 160 Si le podemos montar a la S500 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video